Una foto con tu cara en mis manos Es difícil olvidar Como un fuego que me quema hasta el alma Y no lo puedo apagar Cuántas veces he intentado de alejarte Una historia sin final Yo te llamo, tú regresas, nos amamos Y todo vuelve a empezar Una vez más Sin preguntar por qué Una vez más Solo tú y yo Una vez más tus ojos, tu mirada Para arrancarme de esta oscuridad Un manateal que brota aquí en mi pecho Cuando te abrazo y siento tu vibrar Yo siento tu vibrar Me preguntas por qué Luego yo me voy Con el miedo de amar Si te llamo, tú regresas, nos amamos Ya quédate sin esperar Una vez más Sin preguntar por qué Una vez más Solo tú y yo Una vez más tus ojos, tu mirada Para arrancarme de esta oscuridad Un manateal que brota aquí en mi pecho Cuando te abrazo y siento tu vibrar Siento tu vibrar Una vez más Llénate Llénate Y yo me quedaré una vez más Te pido una vez más tu boca Que mi recuerdo te quedará Llénate Y yo me quedaré una vez más Una vez, otra vez más Si tú regresas todo vuelve a empezar Llénate Y yo me quedaré una vez más Déjame dentro de ti Para poder sentir tu cuerpo vibrar Llénate Y yo me quedaré una vez más Si lo desea nuestra historia Nunca acabarás Y yo me quedaré una vez más